En las instalaciones del Estado Mayor Conjunto se llevó a cabo la ceremonia de inicio de labores correspondiente al mes de agosto, que incluyó el ascenso a subteniente del cadete Ricardo Antonio Pérez Martínez, graduado en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios de la República de El Salvador. El día de hoy hemos presenciado el ascenso al subteniente Pérez, recibió su periodo de formación como oficial en la Escuela Gerardo Barrios. Además se han entregado distintivos y medallas a personal de las Fuerzas Armadas, que ha participado en la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas en diferentes operaciones, y también a un oficial y nueve efectivos de tropa que se hicieron acreedores a medallas, como parte de las operaciones humanitarias que ellos han realizado en el país. De igual manera, como otro punto especial durante la ceremonia, se realizó la entrega de medallas y diplomas por parte del Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, Cefac, en reconocimiento a la destacada labor del personal que ha participado en las misiones de este organismo militar. En esta oportunidad fueron condecorados 10 miembros de la Unidad Humanitaria de Rescate UHR Honduras, debido a su alta labor en pro de la población y en la que destacaron por realizar funciones en la mina de Cuculmeca, entre ellas y otras actividades en que la población hondureña ha requerido de ese brazo armado para mitigar los abates de algún desastre o de alguna situación que afecte a la población de Honduras. Para proyecciones militares, informó Nicol Fuentes del CID, en Cámaras Ángel Chávez.